Chicos, chicos, chicos. Pará, 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 pará. ¡Seguridad, seguridad! ¡Está casaco! ¡No! ¡No hagan eso! ¡No le hagan eso! ¡Ay, qué horrible! ¡No vio el escalón! Señora, pase por acá, venga. Venga, chicas, por favor, ayúdenme. ¡Ay, hola, al Cira! ¡Es al Cira! Señora, señora, gente, no la puede dejar un minuto acá, sentada igual. No te habla español. Hablas el inglés. Hablale vos, que ya ves. To the camera, please. ¿Dónde estás? No habla igual, no habla nada. No tiene permitido hablar con gente del otro lado del muro. Decile si no deja que se sienta un rato. Ah, no, del otro lado del muro. No, no lo tienen permitido. Se puede sentar, se puede sentar. ¿Qué es, Escarballón? Hola, vení. ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Escarballón? ¿Qué haces? Así, sentate. ¡Bueno! ¡Ay, no, a mí me entendió! Excuse me, mister, mister, excuse me. La cara que tiene. Pasa que para que vos le hable y yo lo entienda, tienes que tener un nombre en un cianciambre. Claro, pero lo tenés que tener parado ahí atrás. ¿En qué sentido? Ahí, parado, se quedó. Uy, qué nota. Yo estoy incustandeada. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por qué esto? Lo siento, lo siento. ¿Qué se pasó? Alcina, ¿qué parado? Déjame preguntar una cosa. ¿Al blandengue es? ¿Blandengue? No, es el chico incustandeado. No parece blandengue. No parece blandengue. No parece blandengue. ¡Es necesario! ¡Es necesario esto! No era necesario. En cadena. ¿Qué te voy a explicar? Yo conozco gente que lo usa para otros fines. Claro. Ah, tipo tú. La de ella es más corta y con plumas rosadas. ¿Verdad qué linda? Hay de toda la forma, ¿viste? Variada. No, ¿qué te pasa? Yo estaba en los Estados Unidos. Sí, yo sabía. Y me deportaron. Deportaron. No hay problema, el día. Me deportaron. Sí, te voy. Me trajeron custodia derecho para acá. ¿Pero qué hiciste? Y por latino legal. Yo estaba, claro, yo estaba, no. Yo estaba trabajando la fábrica, tú lo sabés porque ya lo comentamos. Sí. La fábrica de escobillas para waterclaw. Yo feliz, ¿verdad? ¿Vos tenías una fábrica de escobillas para water en Estados Unidos? Ay, ojalá yo la tuviese. Estaba en empleada. Claro. Claro. Pero el sueldo no me daba. Me tuve que hacer un permiso falso. ¿Cuántas horas por día? Son como 18 horas por día. ¿Ah? ¿Y cuándo? Bueno, pero ya trabajamos en régimen de explotación, ¿verdad? Claro, claro, claro. Latino. De explotación. De explotación. Claro. Es un, ¿qué sé? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Luciana. ¿Cómo? Luciana. ¿Cómo? Luciana. Ella también tiene problemas. ¿Y el tuyo cómo es? Ceran. ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Ceran. Ceran. ¿Cómo Ceran? ¿No eras al Cira vos? ¿Por qué miras al policía? Ah, porque, no chicos, está con otra identidad. No. ¡Cira! ¡Ah! ¿Qué pasa de nada? Sí, y obvio. Claro. Aparte hubieron más, hubieron más delitos, ¿verdad? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sí? Contrabando de escogilla para waterclaw. No. Esponja de aluminio. No. ¿Y exhibición de parte pudrosa en la vía en Pum? ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? Lo agarraron orinando. Atrás de un árbol. No te aguantaste. Pero no podemos orinar atrás de un árbol. Están los baños. Pero eso no me avanzaba. Yo ya tengo una edad, ¿verdad? No, claro. Y si te complicaba, es el tema en el finte. Por lo menos andabas con las cobillas. ¿Qué chica esa, Patricia Anguol? ¿Qué? ¿La chica esa? ¿La brada? ¿La brada? ¿Es como? ¿Cómo se llama esa? Patricia Anguol. Patricia Anguol, ¿o no? Sí. Yo te quería decir solo una cosa, Patricia Anguol. Sí. Porque yo estoy teniendo en este momento problema también. ¿De qué? Con Angosto, que es el que me contrató a mí para que yo venga en el movie. Yo lo conozco a Angosto. Angosto. Es un gran tipo. Yo lo conozco. Me da buena, sí. Tiene sus cosas, te digo. ¿Qué problema? Ahora me está haciendo problema diciéndome que yo hablé con ella. Que ella me comentó que ya no tiene tiempo de estar en el show. Bueno. Yo le comento a él y él duda de mí que yo estoy en actitud homosexual. No. Como que a mí me gustó Patricia Anguol. No. A mí me llegó ese dato. Bueno, pero Patricia Anguol, yo soy una persona bien. Tú no me podés dejar a mí. Como que yo, claro. ¿Bien qué? Soy una persona de bien. Tengo un rencorrido acá, no me pueden hacer una forma. Un rencorrido. Un recorrido. Claro. Escucha, y vos hablaste porque yo tengo pruebas. ¿En qué sentido? Me llegó un material tuyo. ¿De Hemosensual? Y de Patricia Anguol. Tengo un material, ¿podemos verlo? ¿Vos lo tenés que estar aquí lleno? No, yo no fui él. Yo no fui a Alcy, eh. Venga, póngalo, póngalo. Pasa Alcy. Él se piensa que yo tengo todo el tiempo del mundo para su show y no lo tengo, ¿entendés? Y bueno, llamalo. Vos le tenés que decir la verdad, Patricia Anguol. Ay, lo que pasa es que está tan ilusionado, ¿entendés? Me da cosa. Además, hay algo que no me gustó mucho. Es que me pidió que no le diga nada a la uniceja. La paranguaya. Eh, ¿la conocés? Mirá que esa chiquita es loca, sordita. Lo decís. ¿Vos querés que se lo digan yo, Patricia Anguol? Yo no tengo un problema. Ay, ¿se lo podrías decir vos? Claro, no tengo un problema. Lo único que tengo que pedir es si me puede hacer una recarga en el celular. Porque estoy sin saldón. Ah, no hay problema. 0-9 en 4, 0-4, 0-4, 0-4, 0-4. Son 4 en 4. ¿4 en 4? 4 en 4. Sí, tremendo. Estás como loca mirando. Pero está muy clara. Claro. Pero no, está muy gracioso. Todo lo que quiera. Pero ahora después yo hablo con Angosto. Y me dice que por qué yo tengo un número de Patricia Anguol cuando fuiste vos la que me llamaste a mí. Pero vos parás, ¿es Agosto o Angosto? Sí, es verdad que yo te llamo. ¿Agosto o Angosto? Porque entendí que... Angosto. Muy Angosto no es, te digo la verdad. Mariana razón. Él es Ancho. Bueno. Sí, pero el nombre es Angosto. ¿Qué día estás en el movie? Mañana mismo. Mañana. Mañana mismo. ¿Única función? Única función. Y sí, yo estoy en custodeada. Pero aparte tenés que volver a... Claro, yo estoy en custodeada, salgo en este momento. Salgo a ensayo, estrenamos y vuelvo en custodia. ¿Ni un pelo de santo? Ni un pelo de santo tiene agosto, no es conmigo eso. Fue el 6 de mayo, 21 a 30. 21 a 30. Vos sos una de sus mujeres. Yo estoy en sus mujeres. Bueno, él dice que son las mujeres de él. Yo soy mi propia mujer, Patricia Anguol es mi propia mujer. Pero Alci, ¿vos qué tenés contra... Por ejemplo, si vos gustaras de mí, si yo gustó de vos... ¿No me estás mandando en pila? No, 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 Alci, no, no, de alguna manera. ¿Pero qué tendrías de malo si vos gustaras de mí? Obvio. ¿Me estás tratando de actitud homosexualista acá mismo? Pero a mí, por ejemplo, a mí si mañana me empieza a gustar Insúa, ¿qué problema hay? Claro. Pero Insúa está linda. ¡Ay, qué gusta Insúa! ¡No me gusta Insúa! Patricia Anguol, yo estoy comprendiendo en vos, porque tú estás en una actitud modelo, en DJ, en chica graciosa. Y también, de pronto, también podés estar... Sos linda. Perdón, ¿se está riendo el policía o me parece a mí? No. Yo lo que veo es que el policía está ojeroso. Está duro para mí. Sí. Porque no se mueve. Bien. Señores, este... Cortó rapidito, ¿viste? Vamos a... Ahora cuando yo te cierre la nota... Le quería decir nada más que la gente... Sí. ...que las localidades, lamentablemente, están casi engontadas. Ah, entonces tiene que ya... A ver, los pocas que quedan... Quedan muy poquitos, tipo 10 nomás. Bueno, bueno, el que quiera ir, lo saca. Claro. Ahí está la ficha. En la página del MUBI, ¿no? En la página del MUBI podés ir en volantería, pero si va para el boletería no va a agarrar nada. Bueno. Y te quería decir también un agradecimiento. Sí, por. A mí. A Patricia Anguol. A Patricia Anguol. Y a Ana Sofía Infanchilo, que es la competencia, ya sé. No, no, no. Que va a estar también participando. Va a estar con la Sofía Infanchilo. ¡Ah! ¡A Ana Sofía! Sí, pero nosotras no competimos al Sino. No, no, no. Sí, la mis hija quiere meterse, pero... Luciana Aguña. Ay, ella tiene un olor en el entrecejo que mejor nada, mirá. No, mejor no. Olor en el entrecejo. Es que se le acumula. Ahora, yo cuando cierre la nota, si él va a venir, te va a llevar. ¿Quién? ¿El policía? Esa, yo estoy incustodiada. Sí, claro que sí. Yo salgo en salle y vuelvo a cárcel. Bueno, agente. Agente. Oficial. Officer. Police. ¡Pibe! Llévatela nomás. Ya terminó. No, finish the note. Game over. Señores, el aplauso para... Se la lleva. Se la lleva. Se la lleva. Se la lleva. Mañana. Mañana en el movie queda pocas entradas. Chao, Messi. No vemos mañana.